Hace un tiempo que dejé de lado una de las series del canal que yo más disfruto hacer y que creo que ustedes más disfrutan viendo, así que hoy he venido a retomarla. Sí, como ven en el título y la miniatura, les hablo de tres respuestas rápidas. Hace unos días se los comenté en la pestaña de comunidad y literalmente me llovieron buenas preguntas, así que tengo material para rato. Pero aún así no duden en dejar en los comentarios sus preguntas curiosas sobre nuestra saga favorita, incluso teorías. Yo haré mi mayor esfuerzo por responderlas dignamente. Para los nuevos que no hayan visto esta serie jamás, les explico. Ustedes me hacen preguntas sobre Call of Duty, yo selecciono tres que me llamen la atención y que consideren que son buen material para un video y me propongo a resolverlas aquí. Simple, no hay más. Espero que los disfruten, muchas gracias a todos por sus preguntas y sin más, comencemos. Comenzamos con un tema que ya he tratado muchas veces aquí en el canal, el tema de los universos. Pero creo que este tema en específico no lo he tratado, por lo menos no lo he aclarado. Y es que nos preguntan en qué universo está el Modern Warfare 2 de 2022. Una duda que si bien veo difícil que alguien tenga a día de hoy, pues es razonable y no hace daño responderla. Además, es más frecuente de lo que debería. Entonces, creo que es necesario. A ver, tenemos que recordar que en Black Ops 4, gracias al sacrificio de Nikolai y de básicamente todo el universo zombi original, esta línea de tiempo, esta dimensión, tuvo un reinicio. De ahí salió el nuevo universo, que vimos comenzar en Modern Warfare 2 de 2019. Juego que, recordemos, en nuestra vida real, cumple la función de ser un reboot de la trilogía original de Modern Warfare. Pero que dentro del universo de los juegos, en el plano diegético, esta saga es básicamente otra línea temporal. O sea, es casi lo mismo que la original, pero los sucesos ocurren de manera distinta. Y por eso vemos a los personajes en situaciones totalmente distintas a lo que los vimos en los primeros tres juegos. Para que me entiendan, mis ejemplos favoritos. Pongámoslo en términos de Dragon Ball. Podríamos decir que la trilogía original es como la línea del tiempo de Trunks del futuro. Ya saben, en la que pelea con los androides y termina viajando al pasado. Y los nuevos Modern Warfare son como la línea del tiempo que nosotros consideramos canónica. Esa en la que Gohan vence a Cell y todo lo que pasó después. En este caso, un evento específico cambió el curso de los sucesos. Aquí es el viaje de Trunks. No sabemos qué fue en los Modern Warfare. De pronto fue el reinicio del universo que hizo Nicolai. No lo sabemos, quizás el comienzo de un nuevo bucle. Pero tenemos básicamente esa separación. Ahora que estamos ubicados, podemos decir que este Modern Warfare 2 de 2022 está ubicado en esta nueva línea temporal. Es la secuela directa del de 2019. Vemos repercusiones de sucesos que ocurrieron allí. Y hay total desconexión con el Modern Warfare 2 original más allá de compartir personajes del elenco. Por lo que sí, este Warfare 2 está ubicado en el nuevo universo de Call of Duty que comenzó en Modern Warfare 2019. Seguimos en la tónica de los universos, pero ahora cambiamos de juego totalmente. Ya que nos preguntan si Advanced Warfare está en el mismo universo que los Modern Warfare originales. Una duda más que interesante y que creo que todos hemos tenido al menos una vez. Así que les voy a dar la mejor respuesta que pueda. Para resolver esta duda tendremos que apelar un poquito a la propia historia del juego de Advanced Warfare. A ver qué nos dice, qué podemos usar para vislumbrar la verdad. Siguiendo el orden cronológico de los sucesos, basándonos en todo lo que respecta a Atlas y a Jonathan Irons, que son los elementos más prominentes de este juego, tenemos que Atlas Corporation fue fundada en 2035 por Jonathan Irons. En ese entonces ya pasaron 10 años desde el final de Black Ops 2 y todavía faltan unos cuantos para lo que pasó en Black Ops 4, por lo cual no me parece que no tenga sentido del todo cuadrarlo ahí, pero déjenme terminar. Entonces, aquí en 2035 comenzaron las inversiones, se comenzó a reclutar efectivos y en general empezó a crecer la corporación. En 2037 lograron adquirir la firma de investigación y desarrollo de bioingeniería más grande de todo el mundo. Y esto desembocó en que en 2039 lograran desarrollar y patentar los primeros exoesqueletos avanzados para uso militar, siendo pioneros en estas tecnologías. Hacia 2040 siguieron creciendo y desarrollándose, y en 2041 lograron otro avance. Consiguieron hacer reales las armas y municiones impresas en 3D, consiguiendo arsenales sin igual. El tiempo pasó y en 2044 abrieron sucursales en Europa, como en Suiza y Bélgica. En 2045 hicieron historia en el campo de las corporaciones, firmando el contrato más grande en la historia, haciendo armas para el ejército de los Estados Unidos. Y en 2047 lograron patentar más armas y vehículos para la guerra. Y hacia estas épocas empezaron a ganar esa fama de ser los primeros en actuar ante contingencias en el mundo, ya que entraron a Bagdad después de la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, reparando la ciudad en un tiempo récord, dicho por el mismo Irons. Hicieron mucho más en 5 años de lo que Estados Unidos pudo hacer en 50. Ya para el 2050, Atalas se convirtió en la PMC más grande del mundo, llegando al estatus que vimos en el juego. Por eso en 2054 los vemos en Seúl, asegurando a un VIP. En el 55 asisten a las fuerzas nigerianas en el rescate del primer ministro, y después salvando a otro VIP de las garras del KVA en Lagos, y también tratando de prevenir un desastre nuclear en Seattle. Luego los vemos asesinando al líder del KVA, alias Hades, y posteriormente en el 2060 le declararon la guerra a todas las naciones del mundo, en un intento de tomar el control del globo, iniciando una guerra contra los Estados Unidos, con consecuencias como la caída del Golden Gate. Y lo último que vimos fue en el 61, cuando los vimos defendiendo lo que es básicamente el centro de operaciones de Atlas, Nueva Bagdad, de los ataques de la fuerza operativa Sentinel, acabando con la mayoría de sus miembros, pero perdiendo al CEO de la empresa, Jonathan Irons, en el proceso. Esto sería a grandes rasgos la cronología de Atlas, a lo largo de su historia y casi todo el universo Advanced Warfare. Ahora, sobre el universo Modern Warfare, aquí yo veo que tenemos dos opciones. La primera, si consideramos que Black Ops y Modern Warfare comparten un universo, que ya les digo yo que sí, o que al menos es la teoría que más me convence, o también podemos pensar que no lo están, y ahí tendremos una respuesta diametralmente distinta. En el primer caso, en el que los Black Ops y los Modern Warfare están conectados, no tiene el más mínimo sentido que estén en la misma línea temporal. Esto por muchas razones, por tema de fechas y por tema de tecnología sobre todo. Lo último que vimos de Atlas fue en el 2061, y lo primero que vemos de Black Ops 3, por ejemplo, que es el juego más cercano cronológicamente, es en el 63. Y como vemos, la tecnología no se parece en nada, principalmente la diferencia entre lo que son los exos y los DNI, entre soldados modificados, como John Taylor y su equipo, o soldados comunes pero con armaduras potenciadas, como los trae sexo. En ese sentido, no cuadran y podríamos decir que no hay posibilidad alguna de estar en la misma línea temporal. Ahora, si consideramos que Black Ops y Modern Warfare comparten universo, ahora sí podríamos decir que están en el mismo universo, porque en esa línea de tiempo, el juego más cercano a Advanced Warfare sería Infinity Warfare, que ocurre 30 años en el futuro. Y con esa diferencia temporal, es mucho más factible que la tecnología haya avanzado tanto, ya que allí no vemos cosas como los DNI, y cosas del estilo, por lo que sería lógico pensar que sí. Además, la UNSA, la unión de todos los países del mundo, tiene sentido que después de la caída de Atlas, se hayan unido para evitar inconvenientes como esto, lo cual cuadra muy bien, así que yo lo dejo a su elección. Hay argumentos a favor de ambas hipótesis. Yo personalmente creo que Advanced Warfare no está en el universo Modern Warfare, porque yo creo que los Black Ops y los Modern Warfare están en el mismo universo, pero si ustedes creen otra cosa, genial. Creo que ambas respuestas son muy satisfactorias. Y para terminar, la pregunta más interesante de la selección de hoy, y es que nos preguntan qué hubiera pasado si no se hubiera rescatado al Capitán Price en la misión del Gulag de Modern Warfare 2. Una pregunta brutal, de la que se desprende una buena teoría, así que alístense porque se viene algo potente. El único escenario que se me ocurre, posible, en el que Price no se ha rescatado en Modern Warfare 2, es uno en el que la Fuerza Operativa 141 falló en su misión de rescate, y por un motivo u otro, el Capitán muere antes de ser rescatado. Para mi escenario, pensaremos que en esta realidad, el Capitán Price perdió la vida en uno de esos accidentes que estaban ocurriendo durante la misión, ya saben, esos momentos en los que un misil daba donde no debía, como cuando el equipo de Soap casi es aplastado por escombros en medio de su avanzada. De esta manera, cuando el equipo llegó a la celda del prisionero 627, este, junto con los soldados rusos que lo custodiaban, estaban hundidos entre los escombros, dejando nada más que irreconocibles restos. El equipo dio la misión como un fallo total, ya que no pudieron rescatar a su objetivo, por lo que les quedaba nada más que retirarse y reagruparse, para planear cuál sería su siguiente movimiento. Pero en este tiempo, y sin la ayuda de Price, no asaltaron el submarino ruso que sirvió para disparar el armamento pesado, que Price enviaría a América. Por lo tanto, la guerra siguió con su curso natural y terminó con los americanos sucumbiendo en Washington, no logrando reponerse de la invasión y dando por muertos a los rangers. Ya en esta situación tan desesperada, Shepard sería relevado. Recordemos que él estaba siendo el general al mando de defender esta invasión, pero por su incapacidad de repeler a los rusos y por básicamente el exterminio de sus rangers, le dejarían el liderato de esta defensa a Overlord, quien tenía bajo sus órdenes a la Delta Force, cuerpo que no olvidemos cuenta en sus filas con valiosos hombres como los hondros del equipo Metal. Entonces, el Delta Force sería desplegado, pero esta vez no en la costa este, sino casi al otro lado del país, desde donde tendrían que batallar muy duro, pero el avance ruso era demasiado y ya sería casi imposible detenerlo. Por su parte, la Fuerza Operativa 141 jamás obtuvo la carta blanca para ir a cazar a Makarov, por lo que su asalto a la finca y al cementerio de aviones jamás sucedería, dejando a una fuerza impotente, que si bien se esforzaría, ya no tendrían el mismo poder y no podrían darle caza a Makarov al mismo tiempo. Además, en paralelo, como Shepard fue relevado y nunca obtuvo los fondos, no pudo articular a la Shadow Company, por lo que no tenía ningún arma en esta guerra. Y mientras todo esto sucedía, Makarov ponía en marcha su plan de secuestrar al presidente ruso, esta vez ya no porque quisiera los códigos de lanzamiento, sino porque quería tomar el control total del poder político en su madre patria. Creo que este escenario tan terrible solo tiene una conclusión lógica. La Delta Force batalló en América, pero sin el apoyo de Price ni de los Rangers, no pudieron contener a los rusos, dejando como última opción la de bombardear sus propios territorios. Pero esto sería un sinsentido, ya que las hordas de rusos no dejaban de aparecer, llevando a la eventual muerte de todas esas fuerzas americanas a manos del Ejército Rojo, un ejército ruso que se alzaba con la victoria, y que habiendo tomado el control de los Estados Unidos, podría atacar a Europa desde todos los frentes, mientras la Fuerza Operativa 141 no podía hacer nada al respecto, y quizás, y con suerte, murieron trágicamente en alguna operación, o simplemente resistiendo, sin posibilidades de sobrevivir a este nuevo mundo soviético, liderado por Vladimir Makarov, quien no tuvo rival. Y bueno amigos, creo que eso es todo por hoy, les dije que saldría una teoría más que interesante de este universo alternativo, de este Wario, que espero que les haya gustado mucho, y en general, espero que les guste este retorno de la serie, me hacía mucha ilusión traerla de nuevo, y creo que será una buena segunda temporada, o algo así por el estilo. Espero que les haya gustado las respuestas, y lo hice lo mejor que pude, y recuerden dejarme más preguntas que tengan, vamos a intentar contestar todo, pero recuerden que solo podemos ir de tres en tres, así que no te preocupes si tu pregunta no sale en este video, quizás saldrá en el próximo. Un saludo a todos aquellos que dejaron sus preguntas, apoyan mucho, y también recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartido ayuda mucho a que el canal siga creciendo, y ya sin más, muchas gracias por ver, yo soy Jota Naranjito, y nos vemos la próxima, adiós. Chau.